Hola estudiantes de la tercera serie, en este vídeo vamos a hablar sobre condicionales irregulares. Vamos lá? Aquí, vamos a pensar. ¿Qué se entiende por Haikai? El trazo de la nube en el cielo, grafite metafísico, Carmelo Urso. El trazo, el diseño de la nube en el cielo es un grafite metafísico. Vamos, vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a reflexionar. Habiendo calma, la más mínima brisa parece viento. Mira que bonito, ¿no? ¿Qué se entiende entonces por Haikai? Los Haikai son poemas objetivos en un lenguaje simple, corto de tres versos, con temáticas cotidianas de la naturaleza. Miren aquí, este poema, este Haikai. Tres versos, temática cotidiana, estamos hablando de la calma y también de la naturaleza, brisa, viento. Vamos, aquí. Ahora vamos a reflexionar, vamos a pensar. ¿Ya escuchaste hablar de una gran poetisa brasileña y paranaense? Sus grandes producciones son el género textual poético Haikai. ¿Y ahí, ustedes ya escucharon hablar de esta poeta? Haikai, que produce Haikai, paranaense? Ah, vamos a ver. Vamos a leer. ¿Conoce Helena Colody? No ando en la calle, ando en el mundo de la luz, hablando las estrellas. Mira, muy bonito, ¿no? Elena Colody. Elena Colody se convirtió en una de las poetas más importantes de Paraná y practicó principalmente el Haikai. Sí, inclusive, ella fue profesora aquí en Curitiba, en el Instituto de Educación de Paraná. Vamos, aquí. Entonces, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando? Condicional irregular. Ejemplo del condicional irregular. ¿Qué ustedes tienen que pensar? Que caber aquí, cabe a raíz, cambia la raíz para cabre. Cabre, masía, cabría. En este autobús no cabrían todos. Neste ônibus no cabían todos, no caberían todos. O poder, poder, raíz, poder. Vamos a mudar para podre, masía. Podrían ayudarme con el equipaje. Miren, o irregular, ele muda a raíz. Vamos a ver otro. No. Querer, a raíz que, raíz, querría. ¿Usted querría venir el domingo que viene con nosotros? Entonces, prestem bien atención. Los verbos irregulares. Los verbos irregulares, eles mudan a raíz. Diferente dos regulares. Los regulares, no. Eles seguem igual. Sempre. O irregular, no. Mira, ojo, atención en esto. ¿Cierto chicos? Entonces, en este vídeo, nos hablamos sobre condicional irregulares. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Música Música